Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videíto más para el canal Hoy tenemos un opening y tengo que decir que fue un opening bastante especial Porque en este caso hicimos este opening en directo, ¿vale? Para toda la gente que no lo sepa Hago directos todas las tardes o casi todas, ¿vale? Igual me tomo un día a la semana, un día cada dos semanas en plan de descanso y no hago directito, ¿vale? Pero bueno, mi canal es CarameloPrBajaNinja y estoy ahí en directo casi todos los días, ¿vale? Ya sea Juan de R6, Valorant, LOL En resumidas, mucha variedad en mi canal Somos más de 100.000 suscriptores ya ahí, así que por mí, encantado, maravillado, compañeros Pero bueno, a lo que iba, que me pierdo, que estábamos en directo, no tenía más ganas de jugar R6 Y me dijo un suscriptor por el chat Oye Caramelo, ¿podrías hacer mi opening de alfapack? Digo, ¿en directo? Digo, sí, sí, digo, vale Digo, pues mira, perfecto, nunca lo he hecho, pero me ha gustado En este caso era una cuenta con más de 100 alfapack, por lo que encima era perfecto Porque ya sabéis que mi mínimo abriendo alfapack de suscriptores está en 50, etc Y lo mejor del todo, que en este caso, al final del todo, al final de este opening de alfapack Pues se vino el suscriptor a hablar con nosotros al Discord, ¿vale? Y hablando en plan, a ver qué le había parecido todo esto Si quiere mandar al suduo a alguien, etc Y la verdad es que me gustó bastante, igual lo hago más a menudo esto, sinceramente De abrir los alfapacks de la gente así en directito, sinceramente Pero obviamente, solo cuando lo pidas, ¿vale? No me vayas a venir ahora la gente Caramelo, ábreme los alfapacks Y estando jugando a Horizon Zero Dawn, por ejemplo En plan, tío, no es momento para ello ¿Vale? Me puedes decir, oye Caramelo, ¿cuándo iré este R6? Vale, pues en ese entonces, oye Cuando te mandes en directo, oye Caramelo, ¿te importaría abrirme los alfapacks? En directo, por Discord, digo, mira, pues ahí encantado Pero bueno, mi gente, que me desvío, en este caso Quería agradecerle a Raúl Ojeda por ser un crack Un figura, pues la verdad es que me reí bastante Cuando estuve haciendo su opening Sinceramente, estuvimos hablando ahí de bastantes cosillas En este opening que vais a ver a continuación Pero también estuvimos hablando luego con él y bueno Pues le gustó mucho el resultado de todo Pero bueno, me hice para aquí Por último, mandar un saludo en el vídeo para los amigos con los que juego Desde hace ya bastante tiempo y he conseguido estos alfapacks Jugando con ellos Son Forti, David, Rojo Pablo y David Ah, pues hay dos David, solo que David, David es así ¿Vale? David se llama Forti en el juego Pablo se llama Rojo en el juego Y David, pues es David Nuestro David de toda la vida Vaya, sin nada, un saludo muy grande para ellos Forti, Rojo y David Un saludo cracks Y por supuesto, ya sabéis que siempre os digo Oye, si queréis que salude a alguien O queréis que haga promoción a algo, tal cual Pues me lo decís sin ningún tipo de problema En este caso me lo dijo Dice, oye, pues mira Caramelo, tengo un Instagram Que, bueno, ya veréis en el vídeo que pasa y tal Pero bueno, se llama Raulillo Ojeda 16 ¿Vale? Pero bueno, lo dicho Os enteraréis de todo esto Y de por qué Raúl no puede Dedicarse a promocionar cosas Porque es malísimo ¿Vale? Se va promocionando cosas Pero bueno, mi gente Espero que os encante este videíto Me pasé muy bien, sonrisas Y hablamos de bastantes temillas Un placer Un molestarse Un rito de 4.000 likes Para más videítos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y... Estamos por aquí con un arquito de fondo Uy Y con Kirsa Moonlight Aló Vale, a ver que le toca aquí el compañero Por cierto, muchas gracias Raúl ¿Vale? De hecho, estoy haciendo esto en directo Me estará viendo aquí en el chat Me ha dicho que compre unas cosillas Vale, aquí tampoco nos vamos a sorprender demasiado Porque tenemos 8 alfa pack En este caso del evento ¿Cómo se llama? Gran Larceni O Lanceri Lanceri ¿Qué es Lanceri? Luxury Es como... ¿Cómo se dice luxurio en español? ¿Qué es? ¿Lujo? ¿Lujoso? Lujoso Sí Vale, de hecho le voy a bajar el volumen Porque está súper alto Vamos a bajar el volumen A ver cuál te toca así interesante Para mí los interesantes son los de Warden Mira, este está guay Ah, tío ¿Quién usa eso? Nadie Ya, pero es para la escopeta Ya, tío, cierta Pero bueno, estaba chulo Este es más de lo mismo La escoperilla ¿Ese es el que me ha tocado a mí? ¿Sí? Voy de castaña Sí Ya Joder Te va a atacar una mierda Dame te digo, eh Uy, no Pero bien mierda Por el sitio Si quiere regalar otros 5 euros Dice ¿Larceni no es delito? Yo creo que sí Ay, mira, este sí que está guapo Ahí, ahí Este sí que mola Sí Parece Hitler Ya estamos Coño, me parece un Pickerlander Coño, de la vida Ah, pero ya se acabó este Bueno, pasa Tenemos otros 106 Aquí es donde viene lo chulo Lo chido Lo interesante Dice A mí me ha tocado la skin de Warden A mí, te digo la verdad Si no fuera por esa skin Creo que, bueno, hubiera abierto igualmente La colección, ¿vale? Pero lo que más me interesaba Era eso Warden a tope Estaba a piso Vale, tiene 49.000 de chapitas, ¿vale? A ver con cuánto se queda Vale, es nivel 166 No es un nivel demasiado alto De hecho, es un nivel promedio Así que hay iguales Muchísimas cosas que no tiene De momento un poco truño todo Vale, son 106 ¿Cuántos creéis? ¿Cuántos legenderos creéis que va a tocar? Narco y quizá Yo 9 Vale, aquí puede venir un Black Ice O no O puede no venir 9 y 6 Vale Aquí se abre solo esto, ¿no? Por lo que veo ¿Lo doy la X? Sí, se abre solo, ¿por qué? Es porque no tienes un puto mouse Melo, en serio Da igual, pero Yo recuerdo que antes tenía que hacer La X y la derecha 22 legendarios 4, 16 Madre mía Sí, venga, harto 40 Di 80 si quieres Madre mía Di números así al azar 10 millones Ah, yo lo doy 10 millones Ve, por ejemplo A ver Si lo doy con el joystick Si lo abro con el joystick Bueno, si quieres cargar, la verdad Ah, y si tienes que cargar con el joystick A la derecha A ver A ver si sí Ah, pues si te voy a dar otra vez Bueno, vale Pues mira, le doy directamente a la X y ya está Tardo menos, la verdad Vale, de momento De momento legendarios van ceros La verdad Yo voy a decir 5 Vale, que se ha hecho 6 Y nar con 9 Ya ganado De momento un poco F todo, eh También te digo que es todo un poco truño Porecito Porecito, la verdad Real Ahí va, mira, el primero Hostia Oh, está buenísima, tío Vaya castaña, tío Uy, pues está buena Que nunca la había visto ¡Hala! ¿Cómo que castaña? Vaya castaña le ha tocado, tío No Es que encima Que mira que es difícil Que reúna 100 alfapack Para que luego te toque esto, tío Está buena Pues a mí me gusta A mí me gusta A mí también ¿Cómo así? A ver Es que no me gusta tan apagado, tío Mira, de hecho Esta me mola más Él dice que está muy guapo Así que Como es para él Es verdad Pues mira Es la primera vez que lo hago en directo Y además con la persona que está aquí De... En plan Que me ha dejado la cuenta en directo O sea, en sí viéndolo Pero esto Tenéis abajo su Instagram, ¿vale? Si no, bueno Pues lo estaré aprendiendo ahora Y si se me ha olvidado Pues lo habré dicho al principio ¿Vale? Seguramente sea lo segundo Porque ya sabéis que Todo el tema de los alfapack Lo abro una vez Una vez a la semana O cada dos semanas O cuando Yo qué sé Cuando veo que Que no me pellece jugar Sinceramente No me engañaron Entonces pues eso En condiciones normales En plan grabando Igual me hubiera inventado aquí una historieta Bueno, inventado Igual les hubiera dicho aquí una historia de mi vida Pero ahora pues no, sinceramente De hecho Creo que tenía algo en la mente Para contarlo Pero no La verdad es que no Perdón La nevera me llegó perfectamente, ¿vale? Que todavía viene gente a decirme Caramelo Ya te he llegado a la nevera Pero yo creo que después de dos semanitas La nevera yo creo que ya está en su sitio ¿Vale? Sí, sí Hay mucha gente que viene Pero oye Me gusta porque así la gente No sé Se nota que ha visto mis vídeos, ¿sabes? Y se preocupa ¿Sabes? Hola, caray, menos buenas tardes Ya está en la nevera Ya está aquí la nevera Lo que pasa ahora Y eso lo ha visto Kirsa Es que Mira, esta está guay Así sencillita Pero bueno, está guay Lo que pasa ahora en la cocina Sabéis que hay gente Que no funciona la luz La luz No está, no existe Pero es que yo no entiendo En esa cocina no hay luz En el año que llevo yendo a esa cocina No hay luz nunca ¿Pero sabéis por qué? Eso parece un mojón eso Sí, parecía como Embarrada Sí, sí, parecía embarrada Esto está guay Pero para que toquen el papá Pues no Mira, ya para un momentillo Lo que me pasó con la cocina O la luz de la cocina Es que no sé qué pasa esta mente Creo que son los vatios Lo que sea Que cada vez que compramos Una nueva bombilla Se funde Literal Echa bombilla tendrá Unos cuatro meses Y llevamos dos meses En cuarentena Se ha fundido O sea, actualmente Tú abres la nevera Enciendes la luz De la cocina Y se ve más por la nevera Que por la luz, tío Es ridículo, tío De hecho, yo cuando ya voy Allí a la cocina de noche Es que no enciendo ni la luz Digo, ¿para qué? Es tontería Si no se ve nada Es ridículo, en serio Es ridículo Puede ser que la nevera Está conectada A la misma parte De la luz De la cocina Que se está chupando Toda la herrilla La nevera ¿Pero qué te crees Con el juego? Eso está bueno Eso A ver si piensan Arco, vivo una chabola, ¿sabes? Que vivo algo Con la luz enganchada Al poste, ¿sabes? La madre que lo parió, tío No, pero yo creo que Tiene algún problema De... De vatios Tiene que ser por los vatios En ese... En ese concreto punto ¿Sabes? Bueno, es que Si llaman a la empresa De luz Ellos tienen que venir A arreglar ese problema Bueno, sí Es que es muy raro Pero igual Pero igual ¿Sabes qué creo que es, narco? Creo que es Porque la bombilla Es de otro voltaje Al que tiene la luz enganchada En ese sentido Puede ser también ¿Sabes? Puede ser también A ver Aquí puede venir un legendario O sea, perdón Un Black Ice ¿Queréis que va a llegar? No ¿Y tú, Kirsa? No sé Señores y señores Con vosotros Una mierda esta chanca Exacto Casi Qué extraña, tío Pero sí O sea, desde hace mucho tiempo No tenemos luz en la cocina Es ridículo, la verdad Pero bueno De hecho Encendemos la luz Del salón Para que se vea Una puta mierda Pero tienes una nevera Sí Coño, y bien calumbrado tú Está un poco guay Abre la nevera Y tienes luz Sí Pero pasa que es un poco De noche Y no vas a venir mierda Lo de la comida Ya es otro tema Porque vuela en esa casa Y por qué no Y por qué no compras Una luz de noche Para la cocina Para cuando entres en la noche Esa lucecita Que nada más se alumbra Poquitico, ¿entendés? Como para que veas Para dónde vas Sí Es que, tío Lo que tiene que haber Es una bombilla en condiciones ¿Sabes? No una Que se llama la empresa Que arregle esa mierda Pero no sé Y además que son caras Porque encima Es esta bombilla Sí Pero esta bombilla No es una bombilla normal, ¿vale? Una bombilla en plan circular Vale, y además Se supone que esta bombilla ¡Ay, magdalena red velvet! ¡Qué chula! Una caca Horrible ¡Mola! ¡Aquí viene! Vale, aquí sí que se viene El black ice ¿Decís que sí? ¿Que no? ¿Tú crees? Yo no lo siento No sé Señoras y señores No Aquí no son los papás Qué mierda Eso está bueno Sí Parece un prolic Sí, bueno Sí, por parecer Ahora sí que se viene Señoras y señores Con vosotros Joder, macho No viene nunca ¡Oh, pero está buenísimo eso! Parece Willy Wonka Mira el esto por detrás Qué chulo El tatuaje del esto El chocolate Lo ideal La estilo a Scott Con las gafas Parece Johnny Depp Míralo En barba ¿En serio? No sé qué tipo de Johnny Depp Ves allí en Colombia Pero no sé ¿Viste que quitaron Que quitaron a Johnny Depp De Pirates del Caribe? ¿Melo? Sí Sí, lo he visto Lo he visto Y... Qué feo, hombre Y ya no es porque Por ejemplo La persona que va a hacer De Johnny Depp Que no va a hacer de Johnny Depp En sí Es una mujer Sí, pero que aún así Lo que han dicho Es que no va a hacer su papel Sino que va a ser como Por otra historia En plan, tío Es que Pirates del Caribe Sin Johnny Depp Es como... ¿Qué? Jack Sparrow ¿Dónde está Jack Sparrow? ¿Sabes? Es como decir Vamos a hacer un Disney Pero no lo vamos a mostrar A Mickey Mouse Hombre, podría ser Porque a ver En Mickey Mouse O sea, en Disney Hay muchísimos personajes ¿Sabes? Pero... Sí, pero... Ok, entonces si quita a Mickey Mouse ¿Crees que a un Disney? No Mira, mira, mira ¿Ves? ¡Vale! Muy bien, hombre Muy bien Mierda, video Estamos haciendo Es un rework a la historia Pero es que la historia No necesita ser reworkada A ver Está guay esta pistola Este Black Knight De verdad Sí Lo que te digo El tema de Quitar a Jack Sparrow De Pirates del Caribe No sé No pinta O sea, no ¿Sabes? No es lo mismo Llevamos solo un legendario, ¿no? Sí, es verdad que sí Y quiero ver en el chat ¿Quién opina Que Disney sería lo mismo Sin puto Mickey Mouse? Por favor Ahí va, mira Legendario Segundo Para hablar Para hablar Hostias Pero te quiero Pero te aseguro Que te cagaron En tu cuenta, papá Sí, lo de marfil Yo oigo de marfil Porque matan Los pobres elefantes Ahí, ahí Muy bien La verdad es que No te has tenido Una suerte ninguna Es que encima Están tocando cosas Que no tienes Por lo que encima No te dan chapitas Y nos están tocando una mierda De hecho llevas ya la mitad Sí, yo Yo en Vietnam Me peleaba con la gente Mira que te voy a vender Esto de marfil Y yo le decía Si es de marfil De verdad Es un hijo de puta Matase un elefante Ahí, ahí, ahí Explícaselo Se quedaban como mierda Que hice yo Adiós monetización en YouTube Perfecto Ah, perdón Vale, le ha tocado ese Que encima Que ese sea Os lo digo en serio Que ese sea épico Cuando eso es súper Me parece ridículo Ya no solo de eso Si empezamos a hablar Del tema de los precios Que tienen los alfapads Con respecto A lo que valen realmente Es ridículo Dice, con Jack Sparrow Dice, con Jack Sparrow Van a hacer lo mismo Con el mapa casa Un rama de remoción Necesaria A ver En el mapa En este caso A ver, sí En el mapa de casa Es que hace falta Porque es un mapa Que actualmente Solo se juega para risas ¿Vale? Y sí que hace falta Pero yo qué sé Si ponemos un ejemplo En ese sentido Es que Piratas de Caribe Está tan ligado a Jack Sparrow Como Superman A Clark Kent ¿Sabes? A legendario Hola Se está guay, mira Tres Hostia Y una cosa ¿Qué va a pasar? Ahora que he caído ¿Qué va a pasar Con todos estos accesorios Cuando hagan el reward De Tachanka? Ojo Bueno, será la misma ¿Será exactamente igual Físicamente? No lo sé No, está guay Tengo que decir que está chulo Estaba interesante Sí, sí ¿Qué va a pasar Cuando hagan el reward De Tachanka? Yo creo que no lo van a tocar Físicamente ¿No? No lo creo tampoco La verdad Yo creo que son Demasiado vacos para eso No lo sé Por ejemplo Es como grabar una película De Rocky Sin Rocky Sí, tal cual Pues lo han hecho De hecho lo han hecho Con su hijo Sí Estaba pensándolo Sí, sí, sí Piña colada ¿Cuántos te quedan? Si es 58 Es como Iron Man Con otro actor No sería lo mismo Por ejemplo Aunque no del todo así ¿Vale? Porque es que estamos diciendo Películas en las que El actor principal Es el título de la película Ya sea Superman Ya sea Iron Man Ya sea ¿Sabes? Imagínate un Marvel Sin Capitán América Por ejemplo Una película de Marvel Es como Capachao ¿Sabes? Pokémon Pokémon y Pikachu Por ejemplo Hola Bueno, mira Tengo que decir Que estas skins Son para mi gusto De las mejorcitas Porque son skins Universales Tan guay Enterrasante Vamos, compañero Que tú puedes Vale Ahora sí que si viene Un legendario Vaya mierda Está atacando, tío Es un legendario Un épico Un Black Ice Queda a la mitad Queda a la mitad ¿Cuántos lleva Contra legendario? ¿Tres, verdad? ¿O dos? Tres ¿Tres? Sí Poco de aumento A nivel de estadísticas Tengo que decir Que a nivel de estadísticas Fue bastante bien ¿Vale? Porque se supone Que es un legendario Cada 50 ¿Vale? Pasa que con el tema Del pase de batalla Y tal Pues se están metiendo Más legendario Sofía Estilo Chibi Esto está guay Esto está chulo Tope leona Uno de transformes Si no estoy muy prime Por ejemplo Y tampoco, tío Mira, este sí que me mola De hecho este me lo compré Yo me parece Mi cuenta principal Me mola mucho Es de los pocos Que modificaba Ligeramente el personaje Así De serie ¿Sabes? No sé Yo de hecho En plan Igual tú ves la película De Piedras del Caribe Y está guay ¿Vale? Pero eso era lo mismo Es que Jack Sparrow Es tan Es único, tío Jack Sparrow Es único, tío Ahí viene Ahora sí que sí Tío, vaya mierda Tocando al pobre Vaya tela, tío Fíjate, me pasó una vez Abriendo una cuenta De un muchacho Que dije, tío Además creo que lo titularé El vídeo como algo así El peor alfapack de todos O el peor opening de todos Porque literalmente Al pobre no tocó nada Es en plan, tío El pobre muchacho Digo, a saber Desde cuando Llevará Guardando todos estos alfapacks Para que luego no toque nada, tío Es súper ridículo, tío Me sentía hasta mal por eso Ya Mira, ya tenemos aquí Al Firulai Esta skin O sea, esto toca siempre Y además suele tocar dos veces Dos, tres veces por opening Ridículo el Firulai ese Sí, tío Real Vale Por lo tanto Esta mañana está viendo A Vax aquí y tal A Vax Fernández y eso Me está diciendo Cositas y tal Y bueno, que ahí va Ahí va, espérate Ahí viene un Black Ice Aquí tal Al Black Ice ¡Vamos! Por el sitio, men Oye, es un Black Ice Bueno, algo es algo, la verdad Y tú me vas hablando Del tema de De Robert Pattinson El actor que hizo De De ¿Quién hizo en Crepúsculo? Que no sé quién Crepúsculo Es que no sé qué personas Hacía en Crepúsculo No me acuerdo el nombre ¡El vampiro! Sí, pero no me acuerdo El nombre del vampiro Otra vez, tío Ah, ¿no? ¡Hala, qué fuerte! Te ha tocado antes la oleosa Para otro arma, tú te crees Pero bueno, hizo de Edward Edward Cullen Ese Edward Cullen Ese, ese Pues eso A ver, mira, otro legendario Serán cuatro Vaya mierda, tío Vaya mierda Pues estuvimos hablando De si Sería un buen Batman ¿Vale? El Edward Cullen O en este caso Robert Pattinson Como Batman Yo creo que sí, sinceramente Porque estoy viendo Un par de fotografías Ah, mira, este está guay Me gusta, me gusta Así en plan llamativo Parece que ahora mola De la policía francesa Gendarmerie Este mola bastante Este era el gendarmerie No, este era épico ¿Cuántos le quedan? Este es el eje épico Yo creo que sí Que va a ser un buen Yo sinceramente Creo que también De hecho El actor este De Perth Harbour El que antes hizo De Batman Es decir, antes del Batman De De Robert Pattinson Había un Batman ¿Vale? Pues ese Batman No me acuerdo Como se llama el actor Pero me parecía Malísimo O sea, la película Que vi de Batman De hecho fue la de La Liga de la Justicia Odía a Batman Con todo mi alma Y mira que soy un puto fanático Que tengo ahí el puto Poster gigante de Batman Tengo un montón de cosas de Batman Pues tío, era malísimo O sea, ya no solo la película Como lo trataban a él y tal Sino el actor No me gustó nada, tío No me acuerdo como se llamaba, tío El actor este Ey, ey Es igual Batman vs Superman Malísima O sea, es que era el mismo actor Ben Affleck No, Ben Affleck, ¿no? Sí Sí, era Ben Affleck Sí, Ben Affleck Sí Malísimo No me gustó nada, tío Nada, nada ¿Pero Batman, no? Para mí sí El mejor obviamente de Christian Bale Para mí, sinceramente Hola, mira, esta está guay Pero muy típica, también te digo Y malísimo Y dije, ojalá metan un Batman Que merezca la pena, tío Ojalá Ben Affleck Sí, sí, Ben Affleck era Porque este Es que encima Es como que cambiaban totalmente la historia O sea, cambiaba De ser un Batman Súper Humilde Súper Caballeroso Súper Inteligente A ser simplemente Un superhéroe con dinero En plan, no, tío Porque literalmente Lo único que dice Batman en la película de La Liga de la Justicia Es ¿Y cuál es tu poder? Dice Es que todas las películas de Batman Son malas menos, ¿no? Nada, Batman son Tío De Batman o de Superman No, de hecho Vimos hace poco Que se yo La última de Superman Estaba chula, entretenida Sí Sí, entretenida por lo menos Ahora Que le pregunte a Batman Y oye, Batman ¿Cuál es tu superpoder? Ser millonario Es en plan, tío, es ridículo Es como que lo haces humillarse Otro legendario ¿Él dijo eso? Sí, en la película Un toque barro Un toque de barro Un toque de millonario Sí Este me mola Tengo que decir que este me mola bastante De hecho, esta no sé si tengo la principal Pero si no la tengo Me encantaría tenerla Así que me mola mucho Y sí En la peli de La Liga de la Justicia Dice eso En plan, ¿cuál es tu superpoder? ¿Cuál es tu poder? Dice Tengo dinero o algo así Es en plan Es como rebajarlos En plan, tío Batman es mucho más que dinero, ¿sabes? Hola, mira Otro hilo negro Toma Toma Pon un arma que utiliza Cero gente en el mundo 100% Joder, nada más que sabéis un día El pobre muchacho, ¿eh? Yo soy realista, la verdad Realista y dañino La verdad es que, como diría Pablo Esto es aire de la montaña, la verdad Me queda poquito Ay, mira Pues lleva ya a ser legendario Eh, ¿sabes mi número? Motor pastel Además, ese es bonito Me gusta Sí, es elegante Vale Pastel Es bonito No pega ni con cola encapitado Porque no tiene nada azul capitado, me parece No tiene ningún uniforme así azulito ni blanco ¿Y qué es el escudito? ¿Me muestran el escudo del arma? Eh, TTM Toco Oh, está bueno Toco Tucán Motor O sea, que encima esto es de una marca de motores Está buenísimo TTM Supongo que hay alguna fábrica de esos motores De algún estilo de eso Bueno, a veces gustan los carros, ¿no? Sí Y sí, tengo que decir que es bonito Es elegante Lo malo es que no le pegan nada de De lo que tiene capitado Porque todo es así como negro ¿Pero este es el quinto o es el sexto? Este es el sexto ¿Seguro? Sí Vale, ¿cuántos le quedan a Raúl? 32 Vamos, compañero Muchos, muchos ¿Y cuántos trafos packs llevan? Le quedan 32 Ha hecho unos 70 No, no, no ¿Cuántos legendarios llevan? Ah, pues 60 y... 6 Eh, no ¿Cuántos legendarios sacó? Ah 4, no 6, 6 legendarios ¿Eso lleva? 6 Sí Entonces yo dije 9, ¿no? Sí, 9 y 8 Pues 7 De momento yo fuera porque dije 5 Toco, toco Que 5 ya me parecía En plan, ya me parecía mucho, ¿eh? Y ya llevas ahí, mírate Vale, mira, 7 7, lol No, está buena Está buena Es que no me gustan las... No me tiras, no me tiras ¡Es la Frenzy! ¿Cómo? Es la Frenzy o el Valorant Madre mía Tiene la misma forma Madre mía Pero Valorant se la robó ¿Qué coño va a robarle? Y como... Y con Melo, ¿cómo así? Pues la... Con Valorant se le hacía Pues así, así Bueno, y qué hacía Ah, claro Porque a 7.5 apenas existe la vida real La verdad Es solo de crearla para este juego Es que en Alco también tiene unas ideas de camionero, ¿eh? Porque cuando... Tal cual Igual que la gente que me dice Mira, Caramelo Fortnite se ha copiado del Thatcher DR6 Y en plan, claro Como en Reino Unido no usan Máscaras ninguno de los agentes Es obvio Pero si se copian del Black Ice Y más decir que no Bueno, eso... ¿El Black Ice lo usan los militares de los Estados Unidos? ¿O qué, idiota? Ah, no Pues sí Sí, mamá Cuando va a la Antártida A camuflarse Sí Ahí se calla, ¿cierto? Que cuando va a la Antártida No, es cierto Estaba pensando Es que no sé si en otros juegos Han podido meter un legendario en ese estilo O sea, un Black Ice así En plan de grabado Me he imaginado al FBI con el Black Ice en el arma Sí, sí, sí Con el motilado de Borden Llegamos siete legendarios Este es un Black Ice Aquí viene el Black Ice, señores y señores Con todos vosotros Vaya mierda, tío Bueno Ay, pues está guay Bueno Qué guay Pero para qué No sé Me da mal rollo los puntitos del lado Sí Pues no sé Parece que tú eras varicela Eh, qué asco Quita Quita, quita, quita Vaya dos Ahora me voy a quedar A ver si puedo pitar los dos aquí en directo Para ver Está guay Lo malo Que es para pistola de los españoles Y para Oryx Qué pasa Que ya tienen escopeta secundaria Sinceramente Y Narco es en plan Vaya mierda, tío Oh, pues está guay Tal cual Eh, legendario Ocho, ya vaya tú Hola Se pasó Se pasó Ahora mismo se sacó la verga Ya está De hecho, fíjate Narco me abrió una cuenta En una O sea, me abrió un alfapack En una cuenta secundaria mía Una smurf Y le tocó este tío En plan de me, creo Mira, hay gente en tu chat Que sabe lo que es la tripofobia Y coge y me regaña Me dicen Yo estoy guardando Esos alfapacks Con un vídeo Y yo digo Si habían dos alfapacks Fíjate Hay dos alfapacks Le digo que los deje Que los estoy guardando Y voy a abrir uno Dice Vale, estoy aquí con Raúl En el chat Y dice Buah, te amo, caramelo Por esto, Raúl Por primera vez En este opening de alfapack Si quieres aparecer aquí En tu propio videito de fondo Puedes venirte aquí a Discord Si quieres No digo más Es solo una Una Pues eso, una Una invitación Vale, no hace falta que venga Si quieres Dice Me encanta Te amo Sorpreso Ya ha valido la pena Hola, ahí tú Entonces, compañero Pues menos mal Estaba tocando aire de la montaña Tío Literal Aún así llevamos Ocho legendarios No creo que son Creo que sí Quedan veinte Pero todo Muchas gracias a toda la gente Que me deja sus cuentas Para abrirlos alfapack La verdad es que es un detallazo La verdad Y esto se me ocurrió No sé cómo También te digo Porque dije Tío Es imposible Que haga más de un alfapack Cada temporada Porque ¿Cuántos hago? 30, 40, 50 Pues mira Se lo he pedido a los suscriptores Y además fíjate Fue como algo No van coña Fue como algo Experimental Vale, en plan Hostia Pues mira Voy a pedirlo En plan Igual hay nadie que quiera Vale En plan Porque querría a alguien Que le abrisse los alfapacks Pero luego entendí Entendí eso Entendí como la razón En plan Hostia Pues mira Sí En plan Va a abrir tu cuenta Alguien que va a hacer un vídeo Y se va a quedar ahí guardado Para siempre En plan Hostia Bueno, haría ¿Sabes? Mira otro Luego entendí Al principio No entendía Pero ¿Por qué querrá la gente Que abra los alfapacks? Porque encima me llegaron un montón Al principio empecé con un mínimo de 30 Luego 40 Y ahora estoy en 50 ¿Vale? Y además hay mucha gente Como en este caso Raúl Que está en más de 100 ¿Sabes? Si puedes Mételo aquí en Discord si puedes ¿Vale? A Raúl ¿Cuál es el máximo que os has abierto? Máximos paquetes No sé 200, 300 No lo sé O 500 Creo que han sido 500 Lo máximo que yo he tenido en mi cuenta Han sido 3 Y porque no eran tuyos, ¿no? Sí, pero yo los abro No me gusta verlos ahí Mira, a mí tampoco Pero luego te acostumbras en plan Mira Vale, más a esperar a que venga A que venga Raúl, ¿vale? Aquí al Discord Y seguimos por aquí Y vamos a traer aquí A la gracia de Raúl Ahí va Otro opening O sea, otro Black Eyes Toma ¿Otra vez? Ah, no Vale, ya Todo Black Eyes para las escopetas Grande, mi chaval Grande Muy bien ahí Claro que sí Nada, que no puede entrar Porque dice que no tiene PC También es cierto Que me lo he imaginado Bueno, ni me lo he imaginado Digo, vale Estoy haciendo un opening De su cuenta de PS4 Y le he dicho que se venga Discord ¿Qué coño? Si lo mismo ¿No te ponen? ¿No te ponen? ¿No te ponen celulares? Y nueve Hola Mira Para que te escondas Para que te escondas como una rata Para ir en cualquier esquina ¿Esto qué es? No sé La careta está guapa La máscara Parece el predador Bueno, un predador Un poco hortera También te digo Pero bueno Un poco hor de pinball Sí Bueno, está bien ¿Cuántos llevamos ya? Ocho legendarios Falta uno para que ganen Arquito Con esos nueve legendarios Que dijimos al principio Que parece una locura Pero Vale, vaya Vaya castaña Me regalo una suscripción Ya que mi PayPal no sirve No Si alguien en el chat Regala cinco suscripciones Les digo ¿Qué hacen los operadores? Eso Eso Tú eso de que lo estoy grabando Para el YouTube Eso a tu puta Vale, muy bien Mira, mira, mira Ahora tendrá gente en YouTube Diciendo ¿Pero esto qué? ¿Esto es un directo? ¿Qué es esto? ¿Cómo que en el chat? ¿Dónde ponemos? Llamamos nueve Pues sí Llamamos nueve La verdad que sí Vaya castaña Vaya castañita Lo que voy a deciros antes Que todo esto Lo he dicho Estamos actualmente en directo Todos los días en Twitch Vale, caramelo barra baja ninja Es mi Twitch La verdad Y pues eso Hacemos uno o dos directos A la semana de R6 Y los demás días Pues en directo otras cositas La verdad Muy interesante también Vamos mijito Vamos Bueno, esto está guay La verdad ¿Cuánto le quedan? Ahí va Últimos siete Nueve legendario En 106 Muy bien También te digo Significa que le ha tocado Prácticamente uno en cada 10 Alpha pack Y la media está Uno cada 50 Míjate Vale Libertad Libertad Vale Tenemos al dueño de la cuenta ¿Dónde? En la sala de espera Lo muevo Ah, sí Lo tenemos por aquí Pues que pase El dueño de la cuenta Bienvenido Raúl Vale, a ver ahora Estoy de regular De ser por el internet Tengo Ah, vale Ah, vale Bueno, tus primeras palabras Compañero ¿Qué te ha parecido aquí Este opening? Lo que te ha tocado Bueno, con lo de Twitch Contento Muy bien La verdad que sí Ah, bueno, bien Porque hasta entonces Era un poco aire de la montaña También te digo Sí, sí, sí Un poco Pocete Van 10 legendarios Me dicen por aquí Madre mía Raúl, tienes una suerte Que vamos Ojito con donde te sientas Porque lo mismo tienes una flor en el culo Y te la metes para adentro ¿Vale? Mira, este está guay Este está chulo Bueno, claro A verlo verá En un ratillo Porque estamos en De cuál Pero bueno Vale, creo que le queda este El último Vale Última predicción Raúl ¿Cuál dices que te va a tocar? ¿O qué color te va a tocar aquí? Ya viene un Black Ice para Ivana Hombre Estaré muy bien Raúl Pero hay que ser realista ¿Vale? ¿Por qué no? Sí, no Me gustaría ser millenario ¿Sabéis? Pero aquí estoy ¿Sabéis? No sé Un pack blanco para Jäger Vamos a ver Vale, el pack blanco para Jäger ¿Tú qué dices, Kirsa? No, que ya tengo Ya tengo el Black Ice para Jäger ¿Sí? Pues que pase el Legendario Ah, épico Para Jäger ¿Cómo épico? Es que se Pueden ser Black Ice, ¿eh? No, qué pena Qué pena Paquetilla para Jäger Lo peor que Como no lo está viendo Por Discord Lo está viendo por el directo Y hay unos Segundillos de delay Pues no sabe qué es Así que para el siguiente Lo treleamos ¿Cuántos quedan? Ah, sí quedaban tres Yo no sé cuántos Madre mía Mis cuentas ahí No, no te preocupes ¿Qué conto haces? ¿Me gasto todas las chapas? No, no No sé, pregunto Si son tuyas Vale, me arraburé el derrochador Lo llamaban Claro que sí De hecho Podemos comprar cuatro De la larceniesa, ¿no? Lanceri Vale, vale Son cinco Puedes comprar cinco Porque costan Cinta mil Vale Ahora creo que sí Vale, el último Ahora sé que sí Raúl, tú el primero ¿Cuál crees Que podría estar Detrás de este último Alpha Pack De tu cuenta? Lo que salga Vale Ahora tenemos a Raúl el humilde Vale, ¿tú qué dices, narco? Un color Un azul Un azul Un azul para tachanca Vale, azul para tachanca ¿Tú qué dices, Kirsa? Azul para yacal Yo digo un blanco Blanco nuclear Vale, un blanco nuclear Y es una escopeta Yo no falso No, de hecho Yo creo que va a salir La sapiens La escopeta de los De los sals A ver Ah, vaya castaña La castaña, de verdad Es feísimo eso, te lo digo Más feo que vamos Eso parece un twitch drop De hecho, fíjate Me fijé hace Bueno, en su momento Que lo que tiene en la cabeza Son flamencas Flamencas españolas bailando Te das cuenta En el gorro Hostia, es verdad ¿No sabías? Me voy a hacer No, de hecho Me fijé y digo ¿Qué coño haces? Hay una flamenca Velvet Cell Españoles Solo faltaba eso O un toros born ahí Bien pintado a tope, ¿sabes? Bueno, pues Raúl Unas palabrillas aquí Con todo esto ¿Quieres hacer spam De tu Instagram? No, si eso Me llamo igual que aquí En tu RaulilloJeda16 Y para jugar a la play Vale, en este caso Raúl ha hablado un poco bajo No quiere que sepamos su Instagram ¿Vale? Pero se llama RaulilloJeda ¿Vale? RaulilloJeda16 ¿Vale? Y pues eso ¿Qué haces en Instagram? Cuéntamele Una cosa, la verdad Pero bueno Por servir a gente Por ver gente Pues te estás Vamos, te estás vendiendo De puta madre, Raúl Te estás vendiendo De genial Sí, sí, sí De lo joder Es que la verdad Que no lo uso Muchas cosas Yo creo que me has dicho Mira, dime mi Instagram No sé para qué Pero dilo ¿Sabes lo único que tengo? Dice ¿Qué podemos ver en tu Instagram? Pues no, muchas cosas La verdad No sé Ahí estoy No, claro que sí Que de aquí Raúl Quiere hacer amiguitos Así que bueno Tenéis ahí su Instagram Abajo en la descripción ¿Vale? Y nada Vamos a ir despidiendo Esto por aquí Adelante Raúl Cuando quieras Pues un saludito Para Para los tres chavales Con los que suelo jugar Que son Rojo, Forti y David Que son los que me han ayudado A conseguir estos paquetes Ahí Muy bien Que sigas creciendo, tío Así es Sí Con este fuerte aplauso Despedimos a Raúl Grande Raúl Adiós Un placer, un placer Raúl Chao Grande Raúl Nada, pues ya está Vamos a jugar unas cuantas rancas Y le bajamos de rango No creo que lo bajes más En plata 5 O sea No, coño El plata 2 está por aquí Sí, pero empecé fatal Vale, voy a ver cuántas partidas llevas ¿Vale? En plan, si Con tu permiso O nada Un cacao Ah, pues ya es muy poquita De hecho te dan Te dan un montón de partidas todavía O sea, un montón de puntos todavía No he jugado casi a tranq No, también A los chavales con los juegos No les mola No les mola Muchos ranques Ay, diga así Se unen a la causa No hace falta jugar ranques Tampoco Hostia, pues de Phantom Sight A Ember Rise El cambio Importante De Cobre 2 A Oro 3 He jugado con amigos En plan, pero patrolear De hecho nosotros Jugamos más casos Que otra cosa Dice yo Estaba en plata 4 Y bajado al bronce 3 O los compañeros Seguro No te pica excusa